Estaba sobreactuando, Adrián Suar tomó una decisión tras los dichos de Flor Torrente y en intruso lo mataron. Hace algunos días, Flor Torrente generó un revuelo al hablar con Luis Novaresio de su relación con Adrián Suar durante el matrimonio del actor y productor con Araceli González. Ahora, el dueño de Polka sorprendió por su cambio de postura y se mostró más amable y cariñoso para con la joven. Mira el video al final de la nota. Florencia Torrente pasó por debo decir hace dos domingos y señaló que, yo a Adrián lo conozco de otra época, de la época en la que no era el señor que es ahora. Yo tengo otra historia diferente, ahora no tengo relación. Vivir tantos años con una persona y desconocerla es muy fuerte, lamentó. Suar, en diálogo con el diario Clarín, le contestó haciéndola responsable también del alejamiento, pese a que él fue una parte fundamental de la crianza de Flor, ya que en los años más importantes de la hija de Araceli que son la infancia y la adolescencia él estaba en pareja con González, por lo que en buena medida, ejerció el rol de padre. Es cierto lo que dice, yo la dejé de ver, no tenemos relación hace muchos años. Yo la quiero, la adoro a Flor, seguramente ya nos vamos a hablar, señaló Suar. Pasé muchos años con ella, de nena la cambié. La bañaba, la conozco y sé lo buena persona que es. Aunque ahora no nos veamos, lo que me queda de ella es un recuerdo hermoso, de esos 14 o 15 años juntos, agregó en esa oportunidad. Sin embargo, ahora se refirió nuevamente al asunto. Marina Calabro señaló que, en el homenaje a Mirta Legrand hablamos con Adrián Suar por los dichos de Florencia Torrente con Luis Novaresio. Suar recoge el guante y cuenta la verdad. Suar reconoció que, es verdad, pasa en la vida. La quiero mucho. La quiero mucho. Esas cosas pasan me enseñó muchas cosas. Guardo un cariño enorme, agregó el ex de Araceli González. Le mando un beso enorme, agregó. Alejandro Guati le preguntó, ¿se van a ver?. Sí, seguro la voy a llamar. No guardo más que sentimiento de amor, se ablandó el chueco, que también se encarga de la gerencia de programación del 13. Al escucharlo, Marina Calabro fue durísima y señaló que, estaba sobreactuando la amorosidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Da una respuesta políticamente correcta. Guido Sáfora puso paños fríos y recordó que fue, una separación tormentosa y haber criado a una nena, y no tener relación. No crió su propio hijo y quieran que crie a otra. Disparó Débora D'Amato.